Bueno, en medio del pesar y con los honores correspondientes, fue sepultada el acabo de la policía asesinada por su pareja sentimental, quien posteriormente se quitó la vida. Nuestro compañero Joanel Zavala se encuentra en directo para presentarnos más detalles. Adelante Joanel, buenas noches. Gracias, buenas noches. El dolor es el denominador común entre los parientes de esta pareja. Aquí en la comunidad de Pujante no comprenden cuál fue el detonante de la tragedia. Las víctimas de este feminicidio suicidio son la cabo de la policía Eulogia Rodríguez García y su esposo Juan Carmona. Ambos fallecieron por heridas de arma de fuego en la cabeza. Hoy la Policía Nacional perdió un gran miembro de policía, una policía ejemplar, una policía ejemplar en todos los sentidos, como madre, como policía, como compañera y como hermana. Era una hermana que tengo más hermano, pero era más pequeña y era una persona muy... Juan Carmona nunca había dado indicios de violencia de acuerdo a los parientes de su esposa. Él no era un hombre ni que violento así, ni que de... Ni que de querer, ni que coge algo para darle a ella, no. Residentes en la comunidad expresaron su pesar ante la tragedia inesperada que inluta la comunidad. La pareja que convivió durante nueve años deja a dos niños en la orfandad. Esta es la información desde San Cristóbal para Grupo de Medios Telemicro. Buenas noches. Lamentable, gracias por la información, Joanel. Seguimos revisando otras...